Quiero que cambiemos de tema porque la administración del presidente Donald Trump propuso reducir el tiempo para pedir asilo de un año a tan solo 15 días. Y entonces quisiera que nos explicaran qué consiste este plan. Sí, básicamente esta es otra regulación que quieren hacer un cambio en las aplicaciones de asilo que fundamentalmente va a cambiar todo. Pero básicamente esta nueva propuesta es de cambiar a las personas que aplican asilo que vengan por la frontera o personas que apliquen asilo que están aquí, entraron con lo que se llamaba el visa waiver, que entraban con cierto tipo de sin visa prácticamente de Europa, que son muy pocos. Pero más que todo es para las personas que vienen por la frontera. Lo que va a pasar, esas personas los ponen en un proceso de deportación en frente de un juez de inmigración y lo que la regulación quiere hacer es que esas personas apliquen asilo en 15 días, que es prácticamente imposible. Personas que no tienen recursos quizás vienen corriendo por sus vidas y obviamente al entrar al país que ponen un proceso que apliquen en 15 días es casi imposible. Y en mi opinión, de nuevo, es otra manera de tratar de restringir o eliminar la posibilidad de que personas que quieran acoplarse a la ayuda de un asilo sean prevenidas. Sí, 15 días es muy poco tiempo. Casi que estas personas tendrían que, y no sé si se pueda, comenzar el proceso antes de venir a Estados Unidos para poder hacerlo en esas dos semanas. Ahora bien, también hay mucha preocupación, abogado, porque la semana pasada el gobierno del presidente Trump volvió a imponer la controvertida regla de la carga pública que pudiera afectar las peticiones de miles de inmigrantes. ¿Qué no se había suspendido este requisito en julio pasado? ¿Por qué cree que volvió a reactivarse? Sí, lo que pasó prácticamente fue de que hubo una demanda. La administración Trump lo puso, puso unos requerimientos bien fuertes para peticiones, por ejemplo, de un esposo, una esposa, etcétera, que es la carga pública. Y en ciertas demandas lo congelaron, pero esas demandas ya quitaron esa prohibición, entonces el programa sigue. No fue más que todo la administración, sino que también ciertas demandas que han habido para tratar de frenar eso. Y desgraciadamente, pues esas demandas no han podido congelar que se aplique. Pero sí, eso también, obviamente, es un gran problema para las personas que están pidiendo a sus familiares. Abogado, se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle sobre los inmigrantes afectados por la crisis económica del COVID-19 que quizá recibieron ayudas del gobierno durante este periodo. ¿Pudieran ver sus trámites migratorios afectados de acuerdo a esta ley de la carga pública? Es posible, depende de qué tipo de ayudas recibieron. Lo que es muy importante es que en este momento las personas no se pueden equivocar, deberían de chequear con un abogado para determinar y asegurarse de que cualquier ayuda que hayan recibido no les va a afectar el proceso migratorio. Y muy brevemente, ¿cuáles son esos tipos de ayudas de gobierno que descalificaría a un inmigrante de poder regularizar su estatus en Estados Unidos? Más que todo son, digamos, ayudas que reciben como food stamps o ayudas a ciertas cuestiones que se llama en inglés, perdón, se llama mean test, que es básicamente basado en el nivel económico que tienen. Hay ciertas otras ayudas que no, digamos, si tienes un negocio, quizás no te afecte en eso si recibiste cierta ayuda de tu negocio. Pero, de nuevo, no hay que equivocarse, habría que chequear con un abogado para determinar específicamente qué tipo de ayuda fue. También acordémonos que hay personas que llenan aplicaciones y se equivocan y ponen que son ciudadanos y se les otorgan. Eso les puede traer grandes problemas. Obviamente, si dicen la verdad y se determina qué tipo de beneficio fue, entonces quizás no les pueda afectar, pero habría que chequear. Abogado de inmigración John Pratt, muchísimas gracias por todos sus consejos. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede. Que tengan un buen día. Gracias, que tengan un buen día. Bueno.